Una casa digna cuenta ahora don Pedro Domingo Gutiérrez, un humilde anciano que durante 54 años habitó en el barrio René Polanco. Antes vivía en condiciones muy difíciles, sobre todo durante el invierno. Estaba horrible esto, aquí nos mojábamos, que hay una gotera aquí, que hay otra gotera por allá, poníamos un trate para recoger el agua, se recogía, se botaba y así, hasta que pasaban las lluvias, volvía, cuando venía otra lluvia, volvíamos de vuelta otra vez. En este sector la comuna realiza otras obras de progreso y con esta son 14 las viviendas dignas entregadas en este barrio. Es un barrio que ha mejorado bastante gracias al respaldo que le ha dado la alcaldía de Managua, se construyeron recientemente aquí 7 cuadras y de concreto hidráulico, es un barrio que va llegando ya a 2.000 pobladores, 1.932 habitantes exactamente hasta el día de hoy aquí, incluyendo los niños. La satisfacción que le genera este programa es la más grande de todos los proyectos de cooperación en los que se involucra China-Taiwán, aseguró su embajador. Muy lindo, un proyecto que siempre estamos acompañando, que en cada entrega de casa nos toca corazón, nos toca corazón porque la familia que reciben la casa, la mayoría son los adultos mayores. Taiwán también está realizando donaciones de mascarillas e insumos médicos para atender la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Héctor Calero, TV Noticias.